Seguimos con la música en Vox Populi y nos visita José Cardoso que, aparte de cantante melódico, también realiza tributos a Sandro. Así es, Sandro es alguien, digamos, de mis tiempos y lo llevo muy conmigo. Es un cantante que ha llegado mucho al corazón, sobre todo a las mujeres, y se hizo muy famoso y se abrió mucho al público con la serie que salió de la vida de él, así como salió Luis Miguel, entonces en el mercado se dio mucho esa posibilidad de que llegue a la gente a través de la pantalla, de la pantalla chica. Entonces, aprovechando esa ocasión y más con el cariño que yo le tengo a Sandro de muchos años, es que hice un tributo, un homenaje a él, que está constituido por 19 canciones, yo lo hago en dos partes o si no en una sola y ya llevo efectuado tres en el año. Lo hice uno el 14 de febrero, que fue el Día de los Enamorados, allá en la confitería de la Avenida Conquija. Es una buena combinación, Día de los Enamorados y Sandro. Claro, claro, sí, no, no, por eso me acuerdo ese día sacamos los diarios, había dos tributos, tributo a Sandro y tributo a Luis Miguel. El de Sandro lo hacía yo y otro chico, el de Luis Miguel, en distintos restaurantes, justamente en la Avenida Conquija, en Chirabuena. Me encanta la combinación. Y hablando, por ejemplo, de que ya estamos a días, 2020, ¿qué tenés pensado? 2020 yo, primero, cada show que yo interpreto, los tres que dice Sandro, siempre le hago, le agrego un ingrediente diferente, como para que la gente que vaya y muchos que ya lo vieran a los tres shows, no vieran cosas iguales e idénticas. Para el año, por eso estoy pensando en algo nuevo, en hacer un show también igual que ahora, pero ya con pantalla y proyección de películas de Sandro, mientras la voy cantando. Así también hacer un show muy particular, un Sandro a la carta, le llamo yo, en donde el público, yo le voy a entregar una carta con las canciones y cada uno va a elegir qué quiere que yo le cante. Y así yo voy a armar mi espectáculo y se lo voy a ir entregando, pero al gusto del público. Ah, me parece súper dinámico. Es una idea, sí, esa es la idea que tengo para darle otro toque distinto al show. Y así también, otra idea, y lo hablé con un director de teatro, es llevarlo al show, al teatro. O sea, cada canción que sea interpretada por artistas mientras la voy cantando. Son los dos proyectos próximos que tengo para el 2020. Y aparte es un público completamente diferente, por ejemplo, para el que va al teatro, el que va a otro concierto. Claro, claro. Sí, 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 sí. La verdad que uno, teniendo ganas, fuerza e iniciativa, salen muchas ideas. Aparte que uno, a medida que va desandando el camino, digamos, se van saliendo cosas nuevas y aprendiendo cosas que se van haciendo en otras partes y aplicándolas. Lo lindo de todo esto es que yo, a través de los tributos a Sandro que hice, recibí invitación de gente que asistió al tributo. Por ejemplo, me invitaron a un aniversario de casado. Fui a cantar, después que me vieron, un señor en el casino, en el último show que hice el 8 de octubre, me invitó que vaya a cantar a Ushuaia. Me hizo una invitación, no sé si tan lejos voy a llegar con Sandro, pero Ushuaia. Por supuesto que sí. Pero está en mente, el señor me dejó su teléfono, todo, y quedó para que en el 2020, la posibilidad de hacerlo al show en Ushuaia. Bueno, me encanta. ¿Y cómo podemos contactarte? Bueno, yo tengo este entrego, en cada oportunidad, cuando hago los shows, que eso te quiero dejar a vos, en donde dice tributo a Sandro, y la letra de Rosa Rosa, y acá mi teléfono. Bueno, y también a través de las redes, también está, me pueden buscar. Bueno, muchísimas gracias José, un gusto conocerte. A ustedes la invitación, y por darme esta oportunidad. Seguramente muchos éxitos, de aquí en más. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, seguimos con más Vox Populi. Gracias.